La la lente, ché Juan Carajo, rico, me cane guachín para horjo, pieses, Seco un acorazá No, no me aceptas Pero, fío, fío, rona, taj me casa, en que mancha, barco, Oye, taj me casa, en que mag-ta, chay, chicas y guaston, reque Sin sol, le voy a nema, como un lejón, con una brujota, los iniciantes, los novatos, los principiantes Ay, ya, no Ay, ya, no Ni me sorprendes de esa idea Yo voy a chupad, mi no Tuve ahí limones para morrer macuzón ¿Ese miedo, de yo qué te hice? Así me ha contado el señor Santos Tú me gustas, parba, yo te amo ¿Tú cómo le vas a gustar a mi hermana, oye? Tío, la perva está enamorada de ti. ¡Yo jamás! Sí, tío, pero no quiero saber nada de él. ¡Gracias, mamá! Mira, tío, mucha suerte. Bueno, eso de guapo, de chorro, guay. Es simpático, nadie puede dorar. Tío, ahora ella también enamorada con la mamá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Suscríbete a mi mamá! Sobre el nombre de ti, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Señor de tu mano! ¡Uy! ¡Karajo, uy! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Sí, tío, no! ¡No, no! ¡ ninetyancia cómo la harassa将na una planta! ¡Ah! que quiera rosa ah y nos vaya a rey que la tomaña jayas a toco la chapata carrique como que la verdad me canra que la chaca cimbre con fila y apache que risa haric El pecado es un pecado, el pecado es un pecado. El pecado es muy rico. El pecado es un pecado. El pecado es un pecado. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay! ¡Tempo, tempo! ¡Cascam! ¡Tempo! No le puse. ¡Qué es lo que he hecho? ¡Papá! 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 ¡Es que el pecado es un pecado! ¡La gente! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Tio, te estaba visitando! ¡Aaah! ¡Lejos! ¡Mira! ¡Tú ven caerme hasta el río! ¡Mira! ¡Muy oronra! ¿Por qué estás así, tío? ¿Quién te ha asustado? Yo, tío, no hay que pasar. Yo, tío, por algo 83 años, ¿no? Ah, tío, se me había olvidado, tío. Disculpame. Ya, tío, ya. Ya, tío, disculpame. Ya, tío. ¿Dónde está la coca? Tengo que ir a la tienda. Tengo que ir a la tienda que no tengo en mi papá. Tengo que ir a la tienda que no tengo en mi papá. Tengo que ir a la tienda que no tengo en mi papá. Tengo que ir a la tienda que no tengo en mi papá. Tomás, tío, ¿quién es Tomás? Esa tienda hace tiempo ya ha desaparecido, ¿ya? Tía Tomás, hace tiempo ya ha fallecido. Tío, en el sitio, pescarregó repocos en algún momento. Ya, ya, tío. ¿Aún estás joven, tío? ¿Joven regaló? Sí, tío. Una buena, buena racha, papá. ¿Ya te ojala? Ya, como sin la nada, ¿eh? Ya, al toque te acepto, tío. Asi, tus sueños, estaría bien. No, 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 ni tuve. Estabas, no. No, 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 ni tuve. Es una buena. No, 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 ni tuve. Ya, no, ni tuve. A mi papá, ni tuve. Tengo algún tiempo ya. No hay ni tuve ni tuve ni tuve ni tuve. Ah, por cierto, tío. Ah, ya lo he visto ayer. Estaba con un tío. Alto, bien musculoso. ¿Ya te ha cambiado, creo? En un marido me gusta. Ya, el arraguate, es cuero. Pero no, en el caso de Dios... ...que para mí me duele... ...de la vida... ...de la vida... ...el más hermoso guapo churro del mundo... ...no, no, 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 no... Tío, discúlpame, pero... ...estoy enamorado. Bueno, antes que continúes, Magda... ...no, no, no, no... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ¿Pero qué estás hablando? ¿Tú bien no te estoy diciendo que yo estoy enamorado de ti? ¿Ah? Mucho. Creo que tu cabeza ya está mal, ya. ¿Pero no es con quien esté enamorado? ¿Templao? ¿No es con quien me... ¿Pero estoy enamorado de una chica, tío? ¿Y...? ¿Sotas caraleña, Marta? ¿Sotas caraleña? Sí, tío. Ella creo que no me quiere. No me acepta. No, no. ¿Aceptas un pichu? Sí, la vez pasada me he acercado y... ¿Qué quieres haciendo? Me ha tirado con una piedra y se ha ido. Pero... ¡Fío, fío! ¡Rona, está aquí, Marta! ¡Manchar, Marta! ¡Manchar, Marta! ¿Qué, Marta, tío? ¡Manchar, Marta! 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 ¡Ay, ya! ¿Tú hace rato estás así, tío? ¡Cóllate, Marta! Ya, tío, ya. Calvate, ya. Pues, a ver, ¿no? ¿Qué, señor, Marta? ¡Ay, chalea, chica! Pero me puedes ayudar, ¿no? Dime, tío. Ya, ay, 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 ay. Quiero a Pargua, tío, y... No me acepto, como te digo. Pargua a Chacarri, que me nace la paga blanca, blanca, ¿no? ¿No? Sí, tío. Está hermosa. Por eso yo quiero a ella. Guapaca, no, no me hagan zapatichos, y no, si, es que, 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 es que... ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... ¿Pero me dijeron que se sienta yo? ¿Ah? ¿Arretó yo? ¿No? ¿Qué? ¿No me cagó el papi? Por algo, Santos. El brojo. ¡Ah! ¡Liurón! ¡No me respeto! 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 ¡Ay, ya! Entonces, tío, ayúdame, pe! Por favor. Quiero ir en qué y con eso ya... ¡No quiero tener! ¡Ay, ya! ¡Ya quiero tener, tío! Pero esta son que vieja, hay un chanichayón, ¿no? ¿Cuánto, tío? ¡Ah! Me nema mil soles. ¡Oye, tío! Yo no tengo mucha plata, pe! Esta es 999 soles. Ya. ¡Ripajar, rey! ¡Maldita, rey! ¡Maldita, rey! ¡Maldita, rey! ¡Maldita, rey! ¡Sin soles! Papaya, ¡sin soles! ¡Papaya! ¡Sin soles! ¡Maldita, rey! ¡Maldita, rey! ¡Eniciantes, novatos, principiantes! ¡A mis papilos, a mis alumnos, a mis discípulos que no saben todavía mucho de borrojería! ¡Maldita! ¡Stío! ¡Maldita, rey! ¡Disti todo con alma ¡Encreí! ¡Gónde, rey! Ya tío, hay que sentarnos, hay que hablar. Ya tío, para no estar peleando 500 soles, tengo 500 soles. 500 soles? Ya está bien. 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 Tienes que comer estos balos. Ahí se parrocha. Hermoso. Huelvian. Haceme tolla. Haceme tolla. Haceme tolla. Haceme tolla. Ya tío, entonces yo tengo acá. Adelante el cochequeñe para el cocheca. He traído 100 soles, pero cuando lo haces, yo te pago 400 soles. 400 soles? No voy a ver nadie. ¿Y si juegas tu carro que más te juegas? No tío. 400, falta. 400. Ya tío, ya tengo que ir, mira. Ya. De repente alguien me ve, se puede sospechar. Paro. Ya está bien. Ya. 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 Hermana, he visto a un chico rondar la casa No me parece correcto que esté viniendo por esta zona ¿Quién? ¿Quién chico? Ese William, pues, vago ¿A qué viene? ¿No hay otro hombre con que pueda salir? No sé, una mejor persona de otra clase social ¿Yo qué tengo que ver? Seguro andará por lo que pasa Camino por aquí, por eso andará Pues yo, nada de ver con él Si yo me entero de algo Que está saliendo con ese tipo Yo le voy a decir a mi papá O sea que por mí, no me vaya a todo el mundo La gente va a pasar por aquí Barba Barba Tío, buenas tardes Buenas tardes, secretas ¿Tío? ¿Tío? Más malas, ya hay hachala Está hombre, le cae lento Yo voy a pagar con él, ya está Alí, le hachomamos Alí, le hachomamos Tío, ¿Cómo? ¿Más malas, ya hay hachomamos? Pero, ¿eh? Pero, ¿por qué te digo? ¿Qué hay en alguna casa? Dio solicitar para que te diga de основes. O sea, tú quieras de tuve? El pecho es del mundo. ¿Puedes que exista? La de tuve, ¿tú? ¿Puedes decirte? Amén. ¿Puedes decirte una nota? ¿Puedes decirte? ¡No vemos! ¿Puedes decirte? Vamos, mamá, niña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, yo ya me voy, ya se hagan sus cositas con amor. Anda, hermana, anda, anda. Ya, tío, cierra tu ojito, pues. ¿Qué pasa? Ajá. Mucha nada, mucha nada, mi abuelita. A la chica, gente, pero, ¿ah? Más rico con que ya, chao. Lucha, mi mamá. Tío, ¿qué pasa? Te amo. No, 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 no.